Cómo expresar, con palabras mujer, todo este mundo que desatas en mí. Cómo expresarte, cómo poder, a poeta robar, alguna frase para hablarte de amor. Para decirte, que te amo como nunca imaginé, que te quiero y eso es todo lo que sé. Cómo expresarte, separarnos por tan poco como un error, el amor hoy me derrota y aquí estoy. Hoy quise aburrir, a temblar en tu piel, recorrerla tantas veces hasta enloquecer. Cómo expresarte, mía, otra vez. Que te amo como nunca imaginé, que te quiero y eso es todo lo que sé. Cómo expresarte, separarnos por tan poco como un error, el amor hoy me derrota y aquí estoy. Te amo como nunca imaginé, que te quiero y eso es todo lo que sé. Cómo expresarte, separarnos por tan poco como un error, el amor hoy me derrota y aquí estoy. Cómo expresarte, separarnos por tan poco como un error, el amor hoy me derrota y aquí estoy. Cómo expresarte, separarnos por tan poco como un error, el amor hoy me derrota y aquí estoy. Cómo expresarte, separarnos por tan poco como un error, el amor hoy me derrota y aquí estoy. Cómo expresarte, separarnos por tan poco como un error, el amor hoy me derrota y aquí estoy. Cómo expresarte, separarnos por tan poco como un error, el amor hoy me derrota y aquí estoy. En ti, y tu recuerdo, viene hacia mí, todas las notas, y las palabras, van conformando, versos del alma, así, nace una canción de amor, como brota de una flor, se les falan las palabras, y así, como crece una ilusión, a la compadre de mi corazón, y la voz de mi guitarra, así, nace una canción de amor, como aquel rayo de sol, quedamos a mis mañanas, así, besó nuestro corazón, transformando una canción, de amor, así, nace una canción de amor, como brota de una flor, se les falan las palabras, y así, como crece una ilusión, a la compadre de mi corazón, y la voz de mi guitarra, así, nace una canción de amor, como aquel rayo de sol, quedamos a mis mañanas, así. ¡Gracias! 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 La calle se ha vestido de colores, la calle se ha rafiestas y nos alude negar. Amén. Y un viento iluminaba, acariciaba tu piel, era la suave brisa del viento, que susurraba tu nombre, recordando, mujer, que te quiero, que te extraño, te necesito, que no hay nadie, porque solo te amo. Amén. 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 De cada estrella blanca yo siento celos Y cada vez, en tus brazos cada vez Me siento un poco más, mirada preso Y cada vez, cuando termino cada vez Despierta un abrazo, mirada preso Te quiero, te quiero Eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra al sol Al sol